Es increíblemente azul tu mirada cálida y tranquila que derrama tanto amor que ya jamás tendré que me desnuda el corazón cuantas pequeñas decepciones viven tan intensamente en mí pero entiendo que hoy por hoy el que te gusta sé que soy pasado para ti no sé quién será ni por qué lo harás escúchame si tengo que morir por ti tengo un rincón área en el fondo que conserva el latín de tu corazón pensando que si tengo que morir por ti pero en el fondo brilla un rayo de luz es increíblemente azul esa mirada que es la dueña de mi vida eres tú la estrella de mi film, el argumento de mi celuloide rancio y gris que renovadas emociones viven evidentemente en mi interior he tocado fondo pero está luchando todavía la fuerza de mi corazón no sé quién será ni por qué lo harás escúchame si tengo que morir por ti tengo un rincón allá en el fondo que conserva el latín pensando que si tiene que morir mi amor por ti prefiero que seas tú quien mate mi amor mi amor por ti prefiero que seas tú tú quien mate mi amor Oh, oh, oh Oh, oh